En general grabando las dos grandes Ya vamos La canción que canta el corazón Miren hermanos Acá Don Gaetano nos ha contratado para que ustedes toquen cumbia De siempre De siempre De siempre La canción que canta el corazón mío Repica, repica en su palta Está viva como el pez en el río Está viva y no para de cantar La canción que canta el corazón mío Se escucha en el alma del que va Poniendo los pies en el camino Echando pa' delante nunca pa' atrás El pombo dentro de mi pecho Que me empuja, que me guía Aunque el camino sea estrecho El fuego corriendo en mis penas Ilumina pensamiento y me desencadena Latido, latido, sonido expansivo Rojo elemental, visceral e intuitivo Latido, latido, sonido expansivo Coraje para saltar al vacío Por la calle ya vienen caminando Los que estaban en sus casas Y ahora se están despertando Sacudiendo el polvo de aceras vacías Andando en la vereda que antes nadie quería Cuando nos ponían toque de queda Y nos mataban a sangre fría Cuando nos ponían toque de queda Y nos mataban La canción que canta el corazón Sonido repica, repica en su palpitar Está viva como el pez en el río Está viva y no para de cantar La canción que canta el corazón mío Se escucha en el alma del que va Poniendo los pies en el camino Echando bailante Vente a bailar conmigo Solito, sin nadie más Yo me prendo de tu boca Se acabó la soledad Vente a bailar conmigo Vente a bailar conmigo Vente a bailar conmigo Con el límite Con el beso y el robo El futuro Tersello distante El ansia, la espera Y vuelve no a dejar Vente a bailar conmigo Gracias.